Buenas tardes, buenas tardes otra vez, ya estamos de vuelta. Ya se me estaba olvidando poner a grabar, pero bueno, ya estamos nuevamente por aquí. Han pasado un par de semanas, ¿verdad? Hace dos semanas fue que nos vimos. Espero hayan tenido una buena semana, que lo hayan lesado bendecido grandemente. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente aquí. Es la primera vez que abrimos la reunión, vale la pena mencionarlo, que abrí la reunión a toda la gente que quisiera unirse, pero lo hice con muy poquita antelación. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va comportando esta circunstancia más adelante, a ver si hay más personas que les llame la atención integrarse. Y bueno, pues iremos viendo cómo funciona todo esto. Vamos a empezar ya, los que se vayan integrando, que vayan entrando poco a poco. Mientras tanto, nosotros estamos ya listos. Ahora sí, Lili, ayúdame con una oración, por favor. Señor Papito Lili, nos damos gracias, Señor, por este día, porque nos permites entrar nuevamente a escuchar tu palabra, Señor. Señor, te doy gracias, papito, por estar aquí presente, por todos los que estamos aquí. Te pido para que muchas personas puedan ser alcanzadas por tu palabra, Señor, que su corazón esté en disposición para lo que tú quieras. Escuchemos, Señor, que aprendamos más de ti, que nos enamoremos más de ti, Señor, y sobre todo que estemos a tu servicio, Señor. Te pedimos para que este tiempo, estas dos horas que estamos contigo, Señor, sea para agradarte y sobre todo para conocerte y estar a tu disposición, Señor. Te damos gracias y te doy gracias también por cada uno de todos mis compañeros que estamos aquí presentes. Te pedimos para que nos ilumines, Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien. Les comparto algo para Gozo del Eterno, algo muy bonito. Hace una semana, semana y media más o menos, semana y media, el grupo que tenemos, la página que tenemos en Facebook, que se llama Biblia y Esperanza, digo igual que el canal de YouTube y tenemos las diferentes redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Pinterest, estamos en Twitter y publicamos todas las cosas que publicamos en una, las publicamos en los demás. Pero nuestra página de Facebook tenía, ¿cómo se llama? Empezaba a tener un poquito de declive porque, bueno, pues es una página nuevecita y poquitas personas nos han empezado a conocer. Este, entonces, bueno, ¿no? Le dije, papá, pues tú sabes, tú sabes si esto es, este, pues algo para ti, ¿no? O sea, tú has de poner el fruto y has de ir dando los resultados. El único propósito es compartir tu palabra, llegar a más personas, etcétera, etcétera. Y bueno, pasó que tuvimos la oportunidad o tuve la oportunidad de unirme yo personalmente a otro grupo que se llama Raíces Hebreas MX. Muy buen grupo, hay mucha participación, es un grupo muy grande. Y entonces he empezado a colaborar con ellos de una manera muy, muy, muy interesante, muy bonita y como, digo, como contribuyendo pues con publicaciones y esto, ¿ok? Y ya he empezado a ver muy buena respuesta de los miembros del grupo. Y entonces, bueno, se han, algunos se han unido, este, algunos se han unido a la, a la página de, de Biblia y Esperanza. Este, es decir, esto es normal. Las personas a veces pertenecen a tres, cuatro, cinco, seis, siete grupos, siguen seis, siete, ocho, diez, quince páginas. Eso es normal en Facebook. Entonces, algo bien padre es que desde la semana pasada que iba como que un poquito a la baja, al día de hoy, pues, para la gloria del eterno va como al cuatrocientos por ciento a la alza. Entonces, de haber alcanzado, no sé, trescientas personas o doscientas personas, ahorita estamos alrededor de las seis mil o algo así. Entonces, pues bueno, es para él, es para él y vamos a seguir haciendo material y vamos a seguir contribuyendo. Entonces, también a nuestro grupo de raíces hebreas Querétaro. Y si tú estás viendo este video y no sabías y vives en la región de Querétaro, San Juan del Río, El Marqués, o de cualquier parte del mundo. Pero bueno, si estás dentro de Querétaro sería increíble porque nos podemos ver y podemos conversar y vamos a poder reunirnos a celebrar Shabbat, leer la Torah, leer la Parashah, la Bar. Padre, este, si estás en esa región, pues, únete, únete y nos mandas un mensaje. Si estás fuera de esa región, también únete, no hay problema. Seguramente algo muy padre vas a aprender. Este, también la semana pasada éramos seis, ¿no? Éramos diez personas, si no me equivoco. Diez personas en el grupo. Ahorita somos creo que treinta o treinta y dos. Entonces, Elohim ha ido avanzando en la obra. Él ha ido haciendo todo esto. Y es para su gloria y es para su honra. ¿Cómo estás, mi hermanito? Buenas tardes, buenas tardes. Nos acompaña mi hermano Guillermo. Ahorita se está conectando. Apenas se está conectando el audio. Sí. Marco. Mándeme. ¿Puedes decir algo? Mándeme. Sí, claro, puedes decir algo. Ví tu aviso el día de ayer. ¿Cuál aviso? El aviso respecto de que volviste a grabar, como quien dice, lo del Shabbat, el curso del Shabbat. Ah, sí. Y entonces, ayer lo busqué, no lo busqué, no lo encontré, pero hoy sí. No, es que no terminó, no terminó de estar listo el archivo. Una disculpa, se terminé ya bien noche. Bien noche es bien noche. Terminé como a la una y media de la mañana. Y a esa hora lo publiqué. Entonces, bueno, probablemente. Ay, con razón, lo encontré hoy. Sí. Lo encontré hoy y te digo que me encantó. Qué bueno. Sobre todo porque, o sea, bueno, nosotros pues ya lo estudiamos, pero aún así me encantó porque como que se reafirma, se reafirma el conocimiento. Pero además lo sentí muy apto, muy adecuado para las personas que no, o sea, que no se tienen que aventar el curso con nosotros. Exacto. ¿Verdad? Sin distracciones. Fue al revés. Exacto. Pero mira, Elohim tiene sus razones. Enseñé esa parte en el bloque ocho, perdón, siete, de ocho que son. Pero en términos de las clases, y si tú estás viendo este video y viste Shabbat, el mandamiento olvidado, bueno, pues tú atravesaste tal vez por ocho, nueve sesiones. Nueve videos y hasta el décimo o algo así. Creo que son once en realidad, hasta el octavo, noveno, algo así. Viste la parte que estamos viendo, porque publiqué recientemente en este nuevo video, en donde nada más es narrado por un servidor. Y la verdad es que, pues bueno, era eso verlo al principio, pero eso no lo entendía. Ahora lo entendí y por eso lo hicimos de esa manera. Y la verdad es que. Muy bien. Muy bueno. Qué bueno, qué bueno, qué gusto me da, qué gusto me da. La verdad es que traté de ponerle también un poquito de fondo musical para que le diera un fondito muy sutil mientras yo narraba las cosas. Y les voy a ser honesto. Ese fondo musical se pone en postproducción. Y bueno, ya está quedando todo esto grabado, pero qué bueno que tú lo estás viendo. Y ahorita vamos a empezar. Gracias por tu paciencia. Ese fondo musical se puso en postproducción. Entonces yo no tuve manera realmente, de manera bien fiel. Sí, claro, lo puedes ver. Pero hasta que quedó listo, quedó muy bonito. Muy bonito. Entonces que la gloria sea para el eterno. Vamos a empezar. Vamos a empezar para no retrasarnos. Y ahorita al final, si quieren, conversamos otro poquito. Bueno. Bienvenido mi brother Guillermo Elda. No sé quién ande por ahí, pero bienvenido sean. Este. Voy a compartir la pantalla. Solo avísenme si pueden leer para pedirles apoyo en la lectura. Déjenme. Compartir pantalla. Estamos por acá. Me faltan los chicos. Ahí andan los chamacos. Ok. Ahí andan los chamacos. Déjenme. Ok. Se alcanza a ver. Sí, muy bien. Ok. Y. Hay un cuadro negro. Yo sé, yo sé, yo sé. Es por los videos. No, hay otro cuadro negro. Déjame ver. Déjame apagar el video de. Todos. Un momento. Y el mío también. Ahí estamos. ¿Qué tal se ve ahora? Mejor. Ya no hay nada que estorbe. Sí, el mismo recuadro abajo. Ah, ya, 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 ya. Claro, claro, claro. Perdónenme, perdónenme. Es que ya sé qué está pasando. Como el de aquella vez. Ahí está. ¿Y ahora? Muy bien. Perfecto, bendito sea lo mismo. Ok, bueno, vamos a empezar de lleno. La semana pasada, recuerdan que, bueno, la semana pasada vimos todo lo que fue la cuestión del ADN y todo eso, ¿verdad? Este, ¿sí se acuerdan más o menos? Este, aprendimos un poquito acerca de esa parte. Ok, entonces, bueno, el día de hoy iba yo a hablar acerca nuevamente de los eventos en los cielos desde el punto de vista meramente astronómico y nuevamente el señor me llevó y me dijo, no, habla acerca de esto. Habla acerca del 2012. Dije, bueno, ok, del 2012. El año 2012, como vamos a ver ahorita, fue un año de transición. Un año de transición en muchos aspectos. Y aquí vale la pena aclarar algo desde el inicio. El propósito de este video no es obviamente que sea un noticiero, ni tampoco que sea un listado de eventos meramente, sino el objetivo es darnos cuenta cómo este, ay, perdón, este año 2012, el que vamos a ver ahorita, el que vamos a hablar. Ah, ok, perdóname, es aquí estoy viendo que me dice Guillermo, solo podemos escuchar. Ok, está perfecto. Entonces, bueno, este 2012 fue un año particular por muchos aspectos. Ahorita lo vamos a ver. Solo quiero que tomemos en cuenta que efectivamente había una razón del por qué habláramos de él, ¿no? Y es peculiar, pero me iba a esperar para hablar de esto, pero el señor me dijo, no, procede. Entonces, bueno, sin más retraso, vamos a comenzar. Lili, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, el título y los dos primeros párrafos? Sí, con mucho gusto. Gracias. Y ahí están los versículos para que estemos listos con nuestras Biblias, ¿eh? Bueno, adelante. El panorama de la última década, 2012, un año de transición. Continuando con la misma línea de pensamiento que hemos venido estudiando en este último capítulo, es que tenemos que llegar a este punto. Y de antemano es necesario recordar que todo lo que se presenta es con el solo interés de alertar al pueblo de Israel, a los santos, a abrir los ojos y darse cuenta que los tiempos que vivimos son los últimos tiempos. Pero esto no por opinión de un servidor, sino por todas las cosas que ya hemos venido aprendiendo y que podemos corroborar, además de todas las que aún nos faltan. Así que sin más, entremos en materia. Uno podría preguntarse, ¿qué tuvo de especial ese año? Bueno, en ese año podemos decir que la actividad de la bestia, y entendemos que esta bestia, según Apocalipsis, es el sistema del mundo que arrastrará a los hombres a seguirla y obedecerla. Apocalipsis 13, versículo 4. Adelante, adelante. Se incrementó de forma significativa, y aunque los eventos a listar son muchos, solo se aportaron algunos para dar contexto a estas aseveraciones. Ok, ¿alguien tiene Apocalipsis 13, 4? Yo ahora tengo. Adelante. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ok, recordemos, el sistema de la, la bestia, perdón, es el sistema del mundo. Esto ha estado activo, desde que el Señor ascendió a los cielos, ha estado vigente. Obviamente, al paso del tiempo, y a sabiendas de que les queda poco tiempo, es que la actividad se ha incrementado, la actividad de esta bestia. De la misma manera que Israel ha despertado, de la misma manera que se entienda casa de Israel, de la misma manera que casa de Judá ha despertado, o están despertando, de esa misma manera, la bestia ha sido, vamos a decirlo así, arengada. Como se ha, se ha puesto a trabajar con más de nuevo. Ok. Este último capítulo de Acaso Dios castiga, para serles honesto, nunca pensé que me fuera a tomar varias sesiones. Yo pensaba terminarlo en dos, máximo tres sesiones. Y para como estoy viendo, probablemente, aparte de esta, nos tomen otras dos o tres. Pero quiero brindar todo el contexto posible dentro de lo, dentro de lo digerible, porque la información, es que si yo se las muestro, es una cantidad tan grande, que no me la creen. Entonces, tengo que tratar de digerir la información, condensarla, y presentarla de una manera que sea fácil de comprender, y que la idea se redondee. Pero, aparte de esto que vamos a ver hoy, vamos a ver dos o tres sesiones más, en donde vamos a ver varios frentes adicionales, el frente económico, el frente religioso como tal, el frente tecnológico, el frente astronómico, y yo creo que con esos cuatro más que faltan, deberíamos estar redondeando toda la idea de lo que involucra este último capítulo, que es el contexto sociocultural y espiritual. Y del por qué Elohim hace más de un año y medio, más o menos, me dijo, habla de esto, de acaso Dios castiga. Interesante. Bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Ya vimos cómo entonces la bestia, dice, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Recuerden, el sistema te va a ir orillando a tomar decisiones, haciéndote pensar que tú las estás tomando, pero en realidad te están llevando a que las tomes. Por eso es que debemos andar en el espíritu, por eso es que debemos permanecer en comunión, por eso es que debemos andar en santidad. ¿Para qué? Bueno, para que la bestia no nos engañe, para que la bestia, para que no cedamos a las presiones de la bestia. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó? Alguien que me diga, en el tiempo de Nabucodonosor, con los tres amigos de Daniel. Alguien que me diga qué sucedió, el contexto, qué pasó. ¿Alguien se acuerda? Eran tres amigos, y Nabucodonosor en ese momento, tenía una estatua, y a cierta hora, tocaba cierta música, y todos tenían que inclinarse, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Coméntenme, coméntenme. Sí, claro, se tenía, incluso hizo una estatua, con su figura, pues, de Nabucodonosor. Ajá. Y todos se tenían que inclinar, ante esa estatua. Ok, al sonido de la música, ¿correcto? Sí. Ok, ¿y qué pasó con estos tres, este, varones? No, pues, ellos no, no obedecieron a, es que tenía que ser toda una, una situación, su alimentación, tenía que ser con los alimentos que, que tenía Nabucodonosor, que además, este, eran, después de haberlos, ofrecido a sus, a sus dioses, entonces, ellos, pues, Abednego, Sadrash, ¿cómo se llama lo que? Bueno, ellos no, no quisieron, no obedecieron eso. Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. Ajá, ellos no quisieron obedecer, correcto, ¿y qué fue lo que sucedió? Bueno, ellos. ¿Qué hizo la bestia? ¿Qué hizo el sistema en el que vivían? No, pues, o sea, que los evidenciaron, ¿verdad? A que no habían obedecido, y claro, los, los metieron a un horno. Los amedrentaron primero, a través de amenazas, y después, como no consintieron, pagaron la pena, y la pena fue ser lanzados a un horno, pero ese horno, normalmente lo calentaban cierta cantidad, pero para ellos, para la gloria de Adonai, Nabucodonosor, sin darse cuenta, pidió que lo calentasen, ¿cuántas veces más? Nueve, ¿no? Uno. Siete veces más. Sí, si no me equivoco, siete veces más, solo para la gloria del Señor. Bueno, ¿pero por qué saqué esta colación? Creo que queda bastante claro. Es el mismo principio, ¿se entiende? No diré, no diré más, solo quiero decir que es el mismo principio. Tengamos los ojos abiertos, y los oídos también. Ok, a la bestia, y vamos a empezar ya de lleno, entonces a leer un poco acerca de los hechos. Primero, si quieren leemos la viñeta, leemos los puntos que se encuentran, luego leemos el versículo, ¿les parece? Sí, está bien. Bueno, Lili, ayúdame con el primero, por favor. Sí, comencemos. Hechos contra natura. Continúa la manifestación de la iniquidad en especies animales, del híbrido 19-19. En enero 4, descubrimiento de los primeros tiburones híbridos en Australia. Y en agosto, en Rusia, nace la primera ligresa del mundo, un híbrido entre león y ligresa. Ok, notemos. Ya se ha venido dando esto, esto no fue la primera vez que hicieron un híbrido de animales. Solo estamos recalcando el hecho del 2012, porque todos los eventos que vamos a ir viendo se amasaron, se conjuntaron y todo tiene una connotación bíblica. Ok, ahora que hay otros eventos en todos los demás años. Claro que sí. Antes del 2012. Sí, por supuesto, pero verdaderamente la actividad se incrementó a partir de ese año. Bueno, ¿qué dice Levítico 19-19? Dice, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Ok, estos son parte de los estatutos que dejó el señor y él dejó establecido. Ciertos principios, no voy a ahondar en todos, nada más en el que nos atañe ahorita. No vas a mezclar animales de diferentes especies. y el hombre y lo ha hecho y lo ha hecho y lo ha hecho y lo ha hecho. Dice, no sembrar campos con diferentes semillas. ¿A qué se está refiriendo? A los transgénicos. A que manipularan. Exacto, exacto. Porque, ¿qué creen? ¿Cuál ha sido el resultado de esa manipulación? Y lo han hecho a propósito. Que la fruta no traiga semilla. Y eso es una transgresión contra la primera instrucción que se estableció en Bereshit, en Génesis, que fue y creó el señor todo árbol que era agradable a los ojos con fruto y su semilla. ¿Cierto? Para que se multiplicara también el árbol. Todo era perfecto. Todo fue perfecto. Pero el hombre lo hemos ido tergiversando, trastocando y destruyendo. Bueno, entonces, no mezclarás animales y aquí vemos que característicamente en el 2012 el primer híbrido de tiburón en Australia y el primer híbrido de un híbrido. Noten. Porque fue una mezcla entre león y ligresa. Y la ligresa, no sé bien cómo está este asunto, pero es una mezcla entre león y tigre. Pero no me acuerdo cuál es el macho y cuál es la hembra, pero eso ya de por sí era un híbrido. Entonces hicieron un híbrido de otro híbrido. Entonces, bueno, solo se muestra lo mismo que estamos diciendo, ¿ok? Que los estatutos y los mandamientos del Señor, el hombre simplemente no les está prestando atención. Ok. Este, mamá, ¿me ayudas con el que sigue, por favor? El descubrimiento de vida debajo de los glaciales para cumplimiento y manifestación de la advertencia de la escritura. Job 38, 22, 24 y 29, 30. Pero sigo, ¿verdad? Si quieres, si quieres leer todas las viñetitas chiquitas y luego vamos a los versículos de Job mientras lo van buscando. Enero. En el fondo del mar Anteático se descubren nuevas especies en fuertes termales. Febrero 6, investigadores de Rusia alcanzaron, tras más de tres décadas de perforación, la superficie del lago Vostok, que se encuentra a unos 3,800 metros bajo la casquetera, bajo el casquete, bajo el casquete, glacial de la Antártida, y podría guardar rastros de microorganismos antiguos. Es importante mencionar que al día de hoy hay cantidad de titulares y formativos seculares alrededor del mundo que establecen y que continúan afirmando que podría haber consecuencias si se descongelan microorganismos que han permanecido en estos lugares. Ok. Notemos que tenía muchísima más información de cada uno de los puntos y más bien yo la tuve que dejar fuera del texto y comentarlo un poco más bien ya aquí directamente en el estudio. ¿Esto a qué se refiere? Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante también incluso. Parte de lo que el hombre ha hecho ha sido buscar y buscar y buscar y buscar pero hay un dicho coloquial ¿cierto o falso? Ahorita voy a decir uno de la Biblia pero no aplica del todo. El dicho coloquial es que el que busca ¿qué cosa? Encuentra. Ajá. Y no muchas veces es para bien ¿cierto? Ajá. No acaso decimos aquí en México porque hay personas que nos están viendo de otro país he visto en los videos este no acaso decimos no le busques no vaya a ser que me encuentres ¿a qué voy? A la connotación que no siempre es bueno hay veces en que es mejor dejar las cosas como están y que lo imactúe y no estarle buscando moviendo rascando como sea que le queramos decir ¿sale? Aquí está hablando acerca de una situación incluso me encontré cantidad de sitios en internet que son que afirman y dicen se están encontrando ciertas cosas en los glaciares en base al deshielo salió esto y otro ahora estamos encontrando ciertas especies de animales en las profundidades donde había en los abismos congelados etcétera etcétera pero lo más tremendo del asunto es que no saben exactamente qué es lo que hay ahí y sin embargo la curiosidad los lleva a buscar a destapar a sacar vamos a ver qué es lo que dice Job 38 22 al 24 alguien que me ayude por favor si dice has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia para el día de la guerra y de la batalla qué les parece aquí Elohim está diciéndole a Job has entrado tú a los tesoros en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo es decir qué tendrá preparado el señor por ahí porque luego lo aclara y dice que tengo reservados para el tiempo de angustia para el día de la guerra y de la batalla no acaso sabemos perfectamente bien que en la gran tribulación van a caer piedras de granizo de hasta 30 talentos de peso y ahí claramente está hablando de granizo y también está hablando de los tesoros de la nieve que los tiene reservados para el día de la angustia ¿será acaso que Elohim ya nos había advertido acerca de no le busques lo que hay debajo del hielo porque eso lo tengo guardadito para el tiempo de los para el momento de los tiempos finales ay es que no quiero decir ahí está más adelante mejor me espero iba a decir algo pero viene más adelante ¿qué dice Job 38 29 y 30? espérame Marco es que faltó el 24 ay el 24 dice adelante dice ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? eso tiene una gracias Marta esto tiene una connotación de lo que voy a mencionar un poquito más adelante este pero gracias por comentarnos porque si se nos pasó vamos a ver Job 38 29 y 30 por favor ahí adelantito si me puedes ayudar tú igual Marta adelante a ver estaba leyendo adelante adelante Lili dice dime de dónde salen el hielo y la escarcha cuando el agua del mar profundo se endurece como la ropa ok eso dice 29 y 30 en la valera a ver en la valera como dice alguien que la tenga y dice de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo quien la engendró las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo no sé si ustedes sabían pero Job tiene cuatro o cinco connotaciones al hielo a algo helado a algo congelado a lo largo del libro y es peculiar aquí nuevamente vemos cómo se hace referencia a un cuestionamiento acerca de las profundidades de las zonas congeladas y casualmente en ese año en Rusia por primera vez después de más de tres décadas llegan a la superficie de este lago congelado bajo el casquete glacial de la Antártida y encuentran microorganismos antiguos yo diría que hay que tener mucho cuidado con lo que sacas de lugares a los que no se supone que tendrías acceso de manera natural bueno siguiente punto Lili ayúdame un poquito por favor trastorno y manipulación de la creación el mundo la naturaleza y por otra parte el deseo de Adonai de arreglar esta prevaricación Juan 3 16 Romanos 8 19 22 y Colosenses 1 20 enero se logra abrir un agujero en el espacio tiempo pero con una duración de 40 pico segundos julio 4 los experimentos Atlas y CMS en el gran colisionador de padrones del CRN anunciaron anunciaron que cada uno había observado una nueva partícula en la región de masa alrededor de 125 G esta partícula es consistente con el bosón de Higgs pero se necesitará más trabajo para determinar si es o no el bosón de Higgs predicho por el modelo estándar el bosón de Higgs propuesto dentro del modelo estándar es la manifestación más simple del mecanismo Groot Engler Higgs ok aquí voy a detenerte un poquito para entender un poco qué es lo que estamos diciendo porque cuando hablamos del trastorno y la manipulación de la creación no lo estoy diciendo a la ligera no sé si ustedes sabían y tal vez algunos de los que vean el video no lo saben en Suiza se encuentra una organización que se llama CERN C-E-R-N que por cierto a la apreciación de un humilde servidor ha sido uno de los contribuyentes satánicos más grandes de estos tiempos modernos mezclando tecnología con prácticas mazónicas satánicas y tratando de encontrar respuestas a preguntas que no se supone que hiciésemos o tratando de encontrar cosas que no se supone que encontremos vamos a ir viendo de hecho no nos va a alcanzar el día de hoy ver algunas cosas que esta compañía pues sale a la luz o sea su nombre sale a la luz en varios de los eventos en esta última década pero este es uno de ellos el gran colisionador de ladrones es un laboratorio gigantesco bajo tierra de manera a manera de un anillo y dentro de esta dentro de este gigantesco laboratorio hacen colisionar partículas subatómicas lanzándolas en un sentido del anillo y en el otro y se colisionan estoy hablando en términos muy simples y francamente les soy honesto no entiendo el 80% de lo que dice incluso su sitio web es lenguaje muy pero muy técnico de física cuántica y cosas de esas pero básicamente lo que estaban haciendo y lo que aparentemente ya empezaron a lograr es encontrar la partícula que va de la mano de híjole cómo explicarlo que va de la mano de de esa tela esa tela que conforma la materia y la creación está está tremendo lo que estos individuos han estado haciendo en pocas palabras han estado queriendo encontrar la partícula de dios así le llamaron en algún punto la partícula de la creación o la partícula de la materia y la antimateria recuerdan que la semana pasada hablamos acerca del hidrógeno y que el hidrógeno se encuentra en todo el universo y que sin hidrógeno nada podría existir parte de lo que estas personas están haciendo es trabajar con partículas subatómicas pero una de las cuestiones que pueden llegar a pasar es que se rompan los vínculos de los diferentes elementos y el hidrógeno se ha separado de la materia que te dice eso que puedes encontrar la forma de deshacer lo que está hecho no le suena a película pero en verdad es tremendo lo que están haciendo tremendo para mal porque aunque crean que están haciendo algo correcto esa búsqueda básicamente lo que han encontrado es que ese bosón de Higgs es esa tela por decirlo de una manera esa tela que es la creación a través de la cual viajan todas las partículas atómicas pero lo interesante del asunto es que esta tela de creación que encontraron que descubrieron se dieron cuenta que todas las partículas cuando atraviesan esta tela es porque van en movimiento sin embargo lo que encontraron es que hay una partícula o que debe haber partículas que no se muevan mientras están en ella ¿qué estoy tratando de decir con todo esto? están metiéndole mano a la creación están metiéndose con las partículas subatómicas están haciendo que choquen está habiendo explosiones o colisiones subatómicas dando como resultado cosas que no entienden pero lo están haciendo con el afán de entender sin embargo se están metiendo con algo que los supera prueba es que aquí estamos viendo que en el en julio del 2004 del 2012 por primera vez encontraron una partícula que cuadra con todo el modelo con todo el modelo este cuántico y todo eso matemáticamente hablando o físicamente hablando con el con el bosón de Higgs con esta tela de la creación es un poco difícil de explicar me cuesta trabajo incluso a mí entenderlo pero lo más tremendo del asunto es que esto va de la mano como les expliqué de una partícula o de partículas que van de la mano de la creación o de la destrucción de la materia si tú me preguntas y esto puede sonar bastante loco a muchas personas en una de esas hacen algo que no tienen que hacer y Elohim va a permitir que ellos abran un portal a algún lado y les va a salir algo muy desagradable o van a empezar a causar un problema muy serio pero muy serio de proporciones este incalculadas el jugar con estas cosas y digo jugar no desdeñando definitivamente la ciencia que ellos intentan utilizar y hacer y el conocimiento que poseen pero definitivamente cuando empezamos a trastocar las cosas que el creador creó hay consecuencias bueno adelante y por favor quizá que se me segura así como una situación como la de Frankenstein multiplícalo a la quien sabe cuantos millones de potencia exacto pero es simplemente meterse con lo que no nos toca meternos es correcto de hecho no lo mencioné ahorita pero que uno que me acordé este el logotipo de esta compañía son tres seises engarzados será casualidad no creo que no no porque vamos a ver la semana entrante otras de las cuantas incursiones de esta peculiar compañía y organización entonces bueno en fin pues la dirige Hazatán totalmente sin duda alguna bueno vamos a continuar Lili por favor diciembre 17 esta mañana el CERN 1 completó la primera ejecución de protones del LHC la notable primera ejecución de tres años del acelerador de partículas más potente del mundo fue coronada por un nuevo hito de rendimiento el espacio entre los grupos de protones en los bases se redujo a la mitad para aumentar aún más la intensidad de las este nuevo logro es un buen augurio para la próxima ejecución del LHC a partir del 2015 dijo el director de aceleradores y tecnología del CERN Steve Myers los gases de alta intensidad son vitales para el éxito del programa LHC los rayos más intensos significan más colisiones y una mejor oportunidad de observar fenómenos raros para poner esto en contexto de los 6 millones de billones de colisiones protón protón generadas por el LHC los experimentos ATLAS y CMS han registrado cada uno alrededor de 5 billones de colisiones de interés durante los últimos 3 años de estos solo alrededor de 400 produjeron resultados compatibles con la partícula similar a Higgs cuyo descubrimiento se anunció en julio yo sé que nosotros no entendemos términos técnicos pero este párrafo deja muy en claro lo que están haciendo ¿cierto? y que se están metiendo con cosas que no entienden palabras de este individuo y una mejor oportunidad de observar fenómenos raros a ver a ver espérame ¿con qué te estás metiendo? y si en una de esas creas alguna cosa extraña en la en la híjole esto va a sonar a la película de ciencia ficción perdónenme ¿creas alguna cuestión con la materia con la realidad en la que vives y pasa? o sea verdaderamente es algo bien bien fuerte el LHC en lo que dice ahí de que es un buen augurio para la próxima ejecución del LHC o protón protón generadas por el LHC son las siglas en inglés para el gran colisionador de hadrones entonces este es Large Hadron Collider este entonces bueno ¿cuál es el asunto aquí? que estos individuos están trastocando y están metiéndose con la realidad la materia y lo que el creador estableció eso fue en el 2012 si yo les platicara lo que han venido haciendo hasta el 2021 no creen bueno vamos a continuar eso fue ah no pero espérenme los versículos los versículos vamos a leer Juan 3 16 ese ni lo tenemos que leer ¿quién me lo dice? porque de tal manera amó Dios al mundo ajá unigénito ajá o aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna perfecto y aquí ¿por qué lo puse? bueno porque normalmente hemos leído ese versículo desde el punto de vista de la humanidad ¿correcto? o sea de tal manera amó Dios a la humanidad ¿cierto? ha dado a su hijo unigénito pero no ¿qué creen? la palabra en griego que está en ese versículo es cosmos la palabra griega no la del español la palabra griega cosmos y hace referencia a universo hace referencia a humanidad hace referencia a un todo entonces cuando dice de tal manera amó Dios al cosmos amó de tal manera Elohim a todo lo que él creó fíjense cómo le da un contexto totalmente diferente muchísimo más profundo de tal manera amó Elohim a todo lo que él creó que ha dado a su hijo entonces continuamos ¿ok? vamos a ver qué es lo que dicen los otros versículos para que entremos en contexto del por qué mencioné esto ¿qué dice Romanos 8, 19 al 22? porque creo que ese era un guión y no dos puntos un futuro maravilloso estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a él el mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos pues todo el mundo está confundido y no por su culpa sino porque Dios así lo decidió pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz ok a ver ayúdame Ilan por favor en tu versión ¿cuál versión tienes papá? la valera ah perfecto ¿me ayudas a leer por favor la valera? voy romanos 8 19 al 22 si si alguien más se ha unido al grupo y tiene su video apagado hágame favor de si puede mencionármelo por micrófono saludarnos algo porque como tengo apagadas las cámaras no tengo manera de saberlo y si me gustaría saber si alguien más ha entrado bueno adelante Ilan no alguien más que lo tenga en la valera romanos 8 19 al 22 lo leo y no solo esto sino que también fue designado por las iglesias como compañero no creo que no es ese 8 19 al 22 ajá no es ese no es ese no es perdón ya lo tengo ya lo tienes Ilan a ver bueno vamos a darle chance otra vez porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación el anhelo ardiente de qué de la creación de la creación ok adelante en el 20 por favor porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó del que la sujetó en esperanza me adelanta hasta el 22 por favor porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que ahora digo porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora fíjense qué tremendo la creación gime a una porque la creación también va a ser libertada de la corrupción no acaso dijo Yeshua cuando entró en el en el cómo se llama en este burrito precioso en el que se subió ese 10 de Aviv a Jerusalén que le dijeron calla a tus discípulos están haciendo mucho barullo cuál fue la respuesta de él alguien se acuerda no nadie se acuerda no dijo de cierto te digo que si estos callaran las piedras clamarían si el señor hizo hablar a un burro puede hacer hablar a una piedra él puede hacer hablar a lo que sea que se entienda lo que acabo de decir la creación gime a una por eso dijo de tal manera dio Elohim a su hijo a la creación dice para que para que la creación no se perdiera de tal manera amó Elohim a su creación todo eso le da un contexto totalmente diferente por eso es que tras tocar la creación del señor va en contra directa de lo que él estableció vamos a ver qué es lo que dice colosenses 1 20 por favor gracias Lili por cierto por leer y gracias lo tengo adelante y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz ok dice por medio de él de quién de Yeshua del Mesías dice por medio del Mashiach del Mesías reconciliar consigo cuántas cosas todas las cosas todas las cosas incluida por supuesto la creación respóndanme esto es obvio pero por favor el hombre ha hecho un buen trabajo en términos de mayordomía con la creación que el creador le dio no claro que no 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 la hemos desdeñado destruido pisoteado escupido abusado desgastado manipulado y así le puedo seguir con cantidad de adjetivos la creación la creación gime a una creen que es casualidad todo lo que está pasando no no la creación está gimiendo a una como mujer con dolores de parto está clamando está clamando que Yeshua vuelva porque ya no aguanta ya no aguanta al hombre que le ha dado la espalda a los principios de Adonai tremendo siguiente punto güero ayúdame por favor a leer si si eres tan amable por favor es que está bien no te preocupes además creo que se te está trabando un poquito el audio pero si puedes escuchar las citas y buscarlas y leerlas está perfecto está perfecto ayúdame por favor a leerlo festividades del mundo se descaran en su esencia pagana deuteronomio 726 122 29 29 al 32 o sea 12 del 29 al 32 ajá adelante leo los puntos o las los puntos por favor McLean ok enero 13 al 22 primeros juegos olímpicos de la juventud de invierno 2012 se celebraron en Innsbruck Austria utilizando como mascota una cabra aseverando que comenzaría un feroz embate a partir de ese momento contra la juventud del mundo y como parte de su actuando el anuncio anticipado de la manipulación del ADN del hombre te suena familiar ok aquí detengo tantito tu lectura para explicar qué es lo que acabo de transmitir en ese párrafo para aquellos que no sepan y es que uno va uno llega a la conclusión y dice pues es que el enemigo se ha metido en todo claro se ha metido en todo y vas a llegar a un punto en que vas a decir papá yo sé que él está en todos lados guárdame protégeme y de las cosas que soy consciente me voy a apartar bueno si tú pensabas que los Juegos Olímpicos eran algo bueno déjame decirte lo siento mucho has estado engañado los Juegos Olímpicos es una de las festividades más paganas que existen no me voy a meter ahorita en el asunto de los Juegos Olímpicos solo decimos puntos rápidos se originaron en Grecia fueron para adorar al dios Zeus dios pagano Zeus fueron con el propósito de entretener a la gente fue el primer gran espectáculo para distraer a las masas dentro de esta festividad pagana se vendían se vendían cosas se compraban se comía se bebía había bacanales orgías de todo tipo de hecho las mujeres casadas tenían prohibido asistir más las mujeres solteras incluso las jóvenes las niñas podían ir acompañadas de un adulto o de su hermano y las prostitutas eran totalmente bienvenidas era la época en la que más dinero podían generar la desnudez para la cultura griega era algo bien visto y había cantidad de cosas horribles durante esa celebración si esto fuera poco podríamos seguir cantidad de cosas más que hay detrás de los Juegos Olímpicos del símbolo de los aros del origen actual del origen actual de los Juegos Olímpicos que es mazónico y todo lo que eso conlleva definitivamente a partir de cierto punto en la historia y eso es muy poco hace muy poco tiempo empezaron a descararse en cuanto a la esencia pagana en los eventos mundiales quienes las organizaciones satánicas que están detrás de todas las cosas que muchas personas no nos damos cuenta o no nos dábamos cuenta y que engañan al mundo que engañan al mundo quien será el que engaña al mundo bueno ahorita vamos a ver en referencia específica con estos Juegos Olímpicos fue la primera los primeros Juegos Olímpicos de la juventud de invierno claro era una manera de establecer un precedente y decir ahora le toca a la juventud ahora vamos a empezar a meternos con la juventud y anunciaron de una forma muy sutil a través de su personaje el cual es una cabra misma cabra o de la prácticamente de la misma apariencia que esta misma compañía CERN ocuparía en un ritual abiertamente satánico para la inauguración de un tren en el 2016 esta misma cabra me refiero a la de los Juegos Olímpicos del 2012 en su atuendo en los pantalones tiene una serie de cuadros de colores en donde claramente podemos distinguir no hay que ser muy inteligente que es el patrón de un ADN es el patrón del ADN cuando lo analizan en las computadoras no sería nada extraño que desde ahí estuvieran diciendo vamos a empezar a tratar con esto en el futuro porque lo tenemos planeado por supuesto y uno puede decir ay eso suena a conspiración a teoría de conspiración no porque pues es lo que estamos viendo actualmente nada más que en el 2012 pues nadie prestábamos atención vamos a ver lo que dice el siguiente punto y va a reafirmar lo que les estoy diciendo adelante Julio 27 a agosto 12 en Reino Unido se inician los Juegos Olímpicos de Londres 2012 inaugurándolos con un ritual de ofrecimiento satánico a todos los asistentes y espectadores además de anticipar la pandemia actual con un detalle impresionante describiendo el origen de esta su alcance el temor que causaría el colapso de los sistemas de salud y la entrada en acción al mundo de potestades demoníacas mientras se levanta ante todas ante todas ellas una figura que sale de las profundidades del oculto más grande que todos más poderoso que todos los representados ahí si Hasatán si usted ve o si tú ves esa inauguración de los Juegos Olímpicos del 2012 vas a ver claramente lo que estoy describiendo aquí pero en ese entonces no se entendía y esto lo vengo diciendo desde hace más de un año esa celebración fue un ritual a partir del 2012 comenzaron a descararse ahorita voy a hacer unos comentarios adicionales pero en este caso literal puedes ver como en una de las escenas te hacen el enfoque a una mujer de origen oriental estoy hablando literalmente origen chino cómo pasa atrás de ella un carruaje con caballos tirando un par de jaulas me están siguiendo después más adelante se ven toda una serie de camas entran al escenario toda una serie de camas con niñitos camas como de como de orfanato como de hospital pero bueno después se entiende que son de hospital porque entran toda una serie de enfermeras doctores enfermeros y todos están aparentemente contentos pero después incluso todos hacen y empiezan a hacer señas de que se callen de que hagan silencio de que se queden dormiditos y entonces los niños empiezan a quedar dormidos y después de repente entran unos individuos vestidos en trajes negros con con moviéndose de formas extrañas y estos empiezan a entrar a subir a las camas de los niños empiezan a amedrentar a todos a espantar a todos todos corren hay caos hay desorden hasta que de repente algo sucede y todos los doctores empiezan a bailar al mismo son y en ese momento es que en algunas de las camas empiezan a surgir personajes de la empresa de parques de diversiones de los Estados Unidos empiezan a levantarse de las camas y por sobre todos ellos de repente se levanta uno muy grande se infla son como botargas grandísimas con una vara como de un hechicero un brujo y se pone por encima de todos y se pasea por ahí no hay que pensarle mucho eso ya estaba listo y tuvieron el descaro porque así es Hasatán que el Señor le reprenda de embarrárselo en la cara a la humanidad y decirle esto es lo que vamos a hacer y te estoy avisando nueve años u ocho años de antelación véalo lo invito a que lo vea digo no va a pasar nada va a haber un evento de este estilo por supuesto nada más tenga la la prudencia de entender lo que está sucediendo siguiente por favor supertazón 46 no me acuerdo creo que si 46 en donde de igual forma el espectáculo de medio tiempo fue un ritual satánico mazónico ofreció por el artista por la artista principal Madonna a Hasatán además de ofrecer a sus asistentes y espectadores a él todo este espectáculo igual fue de la misma manera este un ritual abiertamente satánico con simbología mazónica este canciones paganas y cerrando con la última canción que mucha gente la canta sin siquiera saber qué es lo que está cantando y ni siquiera la voy a decir pero creen que en esa canción esta artista le está cantando a Elohim a Yahweh cuando en realidad está cantándole a Satanás no hace falta pensarle mucho cuál canción es fue una de las canciones más vendidas por supuesto en fin Ilan termina ese parrafito por favor de esta misma forma a partir de ahí prácticamente todos los eventos masivos de relevancia siguen una línea satánica mazónica es decir pagana desde eventos musicales entregas de premios deportes ceremonias etcétera bueno cuando si en algún momento llegas a ver alguno de los algún video de algún estilo de ese estilo perdón algún video de uno de estos eventos o eventos de este estilo presta atención a los símbolos que aparecen en las pantallas los símbolos que portan las personas los movimientos que hacen las canciones que cantan los como se dice toda la decoración la coreografía la escenografía y te vas a dar cuenta que contiene cantidad de elementos satánicos mazónicos egipcios babilónicos y le puedo seguir celtas esto por supuesto va acompañado de grandes luces música estridente efectos humo etcétera para exaltar los sentidos y nublarle el juicio al espectador sin darse cuenta que está formando parte de un ritual de ofrecimiento a Hasatán bueno prácticamente todos los eventos había muchos más que les pude haber puesto entrega de premios de música este concursos muchísimos muchísimos pero no tenía ni siquiera sentido si ustedes ven literalmente cualquier evento de medio tiempo del Super Bowl este de los Juegos Olímpicos aperturas o clausuras van a encontrarse cantidad de cosas y entonces uno puede decir ah pues es casualidad Marco es que no no tú ves eso en todos lados yo creo que ya has visto demasiado esas cosas bueno hay personas que eligen no ver las cosas aunque las tengan enfrente y hay otras personas que a veces no nos damos cuenta pero que cuando nos damos cuenta elegimos ya no seguir siendo engañados eso queda a discreción de cada quien pero definitivamente la obra del enemigo está presente y muy fuerte vamos a ver que dice Deuteronomio 726 por favor y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema ok no traerás cosa abominable a tu casa y podrían dar algo podrían dar bastante no traigas a tu casa algo abominable pero bueno vamos a dejarlo en que no veamos algo que a nuestra casa abra un portal que abra una puerta satánica demoníaca y que después tengamos consecuencia ok que dice Deuteronomio 12-2 destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso ustedes ven todo ese tipo de celebraciones inauguraciones y todo van a encontrarse con cantidad de cosas tremendas que van de la mano de estos poquitos versículos que dice igual el 12-29 al 32 por favor también en el 12 ajá ahí en el 12 adelantito 29 al 32 dice Moisés continuó hablando del pueblo Dios va a destruir a todos los pueblos que ustedes conquisten y ustedes ocuparán su territorio cuando eso suceda tengan cuidado de no hacer lo que esos pueblos hacían ni adoren a los dioses que ellos tenían no se les ocurra hacer tal cosa porque a Dios le repugna la manera en que esos pueblos adoran a sus dioses hasta queman a sus propios hijos en sus altares por lo tanto cumplan todos estos mandamientos sin quitarles ni añadirles nada aquí claramente gracias Lili Elohim nos está advirtiendo de no hacer lo que hacen las naciones ahora entendemos que somos Israel porque hemos de seguir porque hemos de seguir comportándonos como las otras naciones bueno eso queda a consideración de cada quien y que el espíritu revele pero es una advertencia que ya había dejado desde tiempo atrás porque sabía que sucedería y sabía que nuestro corazón sería atraído por los sentidos tengamos cuidado festividades del mundo se descargan en su esencia pagana bueno ayúdame mamá con lo que sigue por favor entorno religioso pagano los 10 cuernos comienzan a despertar para que eventualmente se coman destruyen al pequeño apocalipsis 17 16 ese primero antes que todo lo demás por favor en esta ocasión vemos ese si eres tan amable por favor o si alguien llega a apocalipsis 17 16 adelante apocalipsis 17 16 quien lo tenga adelante quien lo iba a leer y los 10 cuernos que vistes en la bestia estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego quien es la bestia el sistema quien es la ramera el sistema católico para si tú estás viendo esto y se te hace extraño se te hace fuerte la afirmación te invito a que veas en nuestro canal el video que se llama la gran ramera y nuevamente ese es ese es un video en el cual dejé muchas cosas fuera porque lo más probable es que me hubieran bajado el video este porque están demasiado fuertes este y gráficas entonces con lo que está en el video te va a sobrar evidencia o como decimos en ese video puede simplemente ser una multitud de coincidencias me refiero multitud de coincidencias con lo que la biblia dice claro bueno entonces aquí estamos hablando de que los 10 cuernos comienzan a despertar para que eventualmente se coman o destruyan al pequeño ese cuerno pequeño se hace referencia como que es la gran ramera ok ahora sí entonces por favor vamos a leer las viñetas mamá la gendarmería de la ciudad de Vaticano detiene al mayordomo del papa Benedicto 16 Paolo Gabriele por supuestamente desvelar documentos secretos develar documentos secretos que aparecieron en el libro su santidad los papeles secretos de Benedicto 16 comienza el fenómeno de batileax 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 el cual ha llevado a una serie de escándalos que ha golpeado fuertemente la imagen de esta institución ok ahí entonces en ese año aprenden a esta persona por supuestamente haber revelado o desvelado documentos secretos en ese libro titulado su santidad los papeles secretos de Benedicto 16 y comienza o se da o se arranca se detona el fenómeno de batileax es decir toda una serie de documentos robados a través de medios digitales y revelados al mundo ok generando una serie de escándalos esto solo es parte de lo que ha de suceder esta gran ramera que tiene tanto poder porque se ha metido con todos los hombres que se entienda con todas las naciones y que la reciben y le dan joyeles y la tratan bien va a llegar un momento en que la van a despreciar y la van a destruir vamos a ver que es lo que ocurrió en octubre una preguntita marco adelante este punto en en qué fecha será a la gendarmería no me acuerdo fíjate no le puse el mes curioso no me fijé se me olvidó ponerle el mes pero será el mismo dos mil dos mil doce doce y todos los eventos que estamos viendo y que vamos a ver el día de hoy todos son del dos mil doce absolutamente todos ajá por eso es que no es casualidad que ese año fue particularmente tremendo sí ahorita van a ver qué más falta pero sí no me acuerdo ahorita qué mes fue pero sí fue dos mil doce gracias octubre once el papa benedicto dieciséis de apertura al año de la fe eh da apertura al año de la fe con motivo al quincuagésimo aniversario del concilio vaticano dos segundo y al vigésimo aniversario de la publicación del catecismo de la iglesia católica ah interesante a qué año de la fe se referirá o más bien a qué fe se referirá hubo toda una serie de eventos de la mano de este año de la fe obviamente no los pude no los puedo listar son son varios este el principio sobre el cual se rige este año de la fe también es bastante engañoso eh y a partir de 2013 cuando terminó ese año de la fe este papa eh publicó un un documento que vendría a iniciar con la revolución de la iglesia católica en muchos aspectos bueno ah siguiente punto porque ese diciembre 12 nos tardamos diciembre 12 último día esotérico del siglo 21 esto no se volverá a repetir hasta el primero de enero de dos mil de dos mil ciento uno ajá o sea ese año casualmente el 12 de diciembre casualmente fue el último día esotérico que es eso bueno dentro de los cabalistas hechiceros y brujos y todo esto ese día fue el último día esotérico del siglo 21 de modo que ese día y ese año fue un momento de transición a partir de ahí se entró en una nueva etapa y fíjense esto es de los brujos y los hechiceros pero ellos incluso dentro de sus tiempos y todo ya tenían que ese día y que ese año era un momento de transición ¿qué dice el último por favor? diciembre 21 último día del décimo tercero Bactum ciclo de mil ciento cuarenta y cuatro mil días en la cuenta larga del calendario maya estableciendo según el mayanismo un fenómeno de transformación en todo el mundo y eso fue efectivamente lo que pasó de hecho muchas personas y sitios web alrededor del planeta anunciaron este día como el fin del mundo ¿no se te hace peculiar? qué curioso ¿no? en el calendario maya también un calendario este basado en deidades paganas resulta que el 21 de diciembre del 2012 era el último día de ese calendario del ciclo largo que le llaman a la cuenta larga que casualmente también sale a flote el número de ciento cuarenta y cuatro mil se los dejo a consideración y dice que a partir de ese momento en todo el mundo ocurriría un fenómeno de transformación ¿ustedes creen que haya empezado a transformarse el mundo? ¿drásticamente? y no para bien me refiero no acaso todo el movimiento bueno es que se lo voy a hablar la semana entrante mejor me espero mejor me espero pero sí el mundo cambió para peor y para drásticamente peor pero no es casualidad por lo que estamos viendo vamos a seguir este Marta por favor ambiente político Ezequiel 38 2 al 15 39 3 al 9 vamos a leer por favor antes del texto porque el texto nos va a llevar hasta la siguiente página sí por favor vamos a Ezequiel yo ya estoy por ahí los espero lo leo lo leo sí por favor hijo de hombre pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog príncipe soberano de Mesec y Tuval y profetiza contra él y di así ha dicho Yahweh el señor he aquí yo estoy contra ti oh Gog príncipe soberano de Mesec y Tuval y te quebrantaré y pondré garcios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército caballos y cinetes de todo en todo de todo en todo equipado gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espadas Persia hasta dónde hasta 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 el quince si quieres ayúdame hasta el hasta el ocho y le voy a pedir a Ilan que me ayude del nueve al quince ok Persia Cus y Fut con ellos todos ellos con escudo y yelmo Gomer y todas sus tropas la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas muchos pueblos contigo prepárate y apercibete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda el ocho también por favor de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos a los montes de Israel que siempre fueron una desolación más fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente Ilan del nueve al quince por favor subirás tú y vendrás como tempestada como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo así ha dicho Jehová el Señor en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás subiré contra una tierra indefensa iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente todas ellas todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín para poner para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace que se hace ganado que se hace de ganado y posesiones que se hace ganado y posesiones adelante adelante y muro Zabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán ¿has venido a arrebatar despojos? ¿has reunido tu multitud para tomar botín para quitar plata y oro para tomar ganados y posesiones para tomar grandes despojos? por tanto profetiza hijo de hombre y diagog así ha dicho Jehová el Señor en aquel tiempo todo mi pueblo Israel habite con seguridad ¿no lo sabrás tú? vendrán de su lugar de las regiones del norte tú tú y muchos pueblos contigo todos ellos a caballo gran multitud y poderoso ejército ok aquí estamos viendo cómo está profetizada la invasión por la parte del norte de la región de Gog y Magog ok ahorita voy a hablar un poco de eso conforme vayamos leyendo las viñetas pero antes quiero rápido leer 39 3 al 9 Lili ayúdame por favor 39 3 al 5 si eres tan amable 39 si 39 3 al 9 ¿no? ajá pero ayúdame del 3 al 5 y que me ayude mi mamá del 6 al 9 por favor por favor ah perdón Adam 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 del 39 del 6 al 9 adelante por favor ¿de cuál? Ezequiel 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 Adán Ezequiel 39 del 6 al 9 adelante Lili por favor sí sin problema poquito a poquito vamos encontrando los pasajes no se preocupen no se preocupen el 39 el 38 no te toca el 39 del 3 al 5 por favor el 3 al 5 dice el 39 del 3 al 5 dice haré pedazos el arco que traes en la mano izquierda y tiraré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha tú y tus grandes ejércitos caerán muertos en las montañas de Israel y con los cadáveres alimentaré a los buques y a las fieras todos ustedes quedarán tendidos en el campo te juro que así lo haré Adán del 6 al 9 por favor y enviar y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Yahweh y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre y sabrán las naciones que dos que yo soy Yahweh el santo en Israel aquí vienen y se cumplirá dice Yahweh el Señor este es el día del cual he hablado y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas escudos paveses arcos y saetas dardos de mano y lanzas y los quemarán el fuego por siete años ¿por qué lo quise mencionar? para darnos un poquito de respiro porque hemos estado viendo el día de hoy yo sabía que hemos estado viendo puras cosas este complicadas en cuanto a que el mal ha arreciado pero quiero que vean que aún cuando van a invadir Israel y lo van a presionar y casi lo van a destruir el Señor dijo no en el último momento yo voy a venir y te voy a rescatar y los voy a aplastar con mi poder y no tengas duda de que lo voy a hacer para su gloria y para su honra ahora sí vamos a leer las viñetas por favor ¿quién estaba leyendo? yo yo estoy leyendo adelante marzo 2 en Irán se celebran elecciones parlamentarias el régimen iraní no permitió la inscripción de la mayoría de los candidatos de la oposición reformista democrática por lo que en los comicios participaron principalmente las dos acciones enfrentadas en las que se ha dividido el oficialismo ultraconservador los partidarios del líder supremo al hijo que obtuvieron una victoria aplastante y los del presidente al man bueno yo tampoco puedo sufrió una humillante derrota mientras que la oposición reformista que había llamado a la abstención denunció que el régimen había inflado falsamente la cifra de participación ahí donde oído marzo 4 en Rusia se celebran elecciones presidenciales el actual ministro primer ministro Vladimir Tupin obtiene una victoria aplastante que le permitirá volver a ocupar la presidencia que ya había ocupado por dos mandatos en el pasado pero la oposición denuncia fraude en unas elecciones ya cuestionadas porque no se permitió participar a los líderes de la oposición extraparlamentaria y por el ventajismo oficial en la campaña lo que desata protestas en las calles ok que tienen que ver estos dos individuos que vale la pena mencionar al día de hoy al día de ayer y al día de antier siguen en las noticias el líder supremo José Inija Meneí y Vladimir Putin de la mano de un individuo el cual todavía no mencionamos y no vamos a mencionar el día de hoy a fondo pero se los digo rápido Erdogan Erdogan presidente de Turquía estas tres personas muy bien lideran me refiero lideran lo que muy bien caería en las regiones principales de la Gog y Magog descritas Rusia Irán y Turquía ¿no acaso Irán es el fondo económico de todas las facciones terroristas como Hamas y Hezbollah Hamas se encuentra en el sur se encuentra en la franja de Gaza que fueron los que tiraron los cohetes hace un mes y medio o hace un mes y los globos y después de 11 días el señor detuvo todo eso y en el norte en el Líbano el cual vale la pena mencionar en este momento al día de ayer la moneda del Líbano está 90% devaluada hay caos como nunca lo había habido y Hezbollah que es la facción más fuerte terrorista de Irán empieza a darle dinero a la gente medicinas comida para quedar bien claro para comprarlos así es y esta facción de Hezbollah es a diferencia de Hamas vale la pena mencionar rápido la facción de Hamas es una facción que no está bien entrenada del todo no tiene tanta organización no posee tanta tecnología militar etcétera ellos utilizan literalmente la facción de Hamas llega a utilizar globos globos como los de las fiestas de los niños los llenan con material incendiario los dejan que se los lleve el viento y cuando caen en las parcelas del lado de Israel se incendian a ese grado han llegado ocupar lo que se pueda y lo que tengan a mano para atacar a Israel no así Hezbollah Hezbollah es una facción bastante bien organizada entrenada con armamento militar misiles drones tecnología tecnología todo fondeado y bien entrenados tecnología provista y dinero provisto por Irán por este líder supremo que por cierto siempre está escondido en las montañas en Irán nunca sale a la luz prácticamente no sale él es el Ali José 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 él es el líder supremo bueno Rusia vemos lo mismo Vladimir Putin pareciera una nación que se ha mantenido parcial en ciertos aspectos ecuánime en otros asuntos pero al mismo tiempo va de la mano y se alinea mucho con Irán y con Turquía no es casualidad el oír no se equivoca todo está tomando su curso y actualmente la tensión que se haya entre Rusia Reino Unido y Rusia e Israel está súper súper tensa está muy fuerte pues bueno pero todavía no termina por eso leímos este el pasaje de Ezequiel adelante por favor se empieza a conformar lo que parecerían los líderes de la coalición del Gog y Magog que habrán de invadir a Israel aquí debería de aparecer Turquía en escena pero para ese entonces aún no había llegado su tiempo Erdogan el presidente de Turquía fue electo hasta el 2014 pero al día de hoy sigue ahí y no se va a salir adelante noviembre 15 en China el 18 Congreso Nacional del Partido Comunista de China elige secretario general del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central a Xi Jinping lo que prácticamente garantiza que se ha elegido el próximo año presidente de la República lo cual sucedió y ha sido uno de los promotores más fuertes de la persecución contra los creyentes en el Estado aquí vale la pena mencionar que si bien China como región se sale de la descripción de las regiones mencionadas este país ha venido a jugar un papel predominante en esta última década queda claro que Xi Jinping es un individuo que verdaderamente el espíritu del antimachíaj del anticristo como lo vemos en la escritura opera en él ha perseguido a los creyentes en el Mesías a muerte ya bien sabemos que en China está prohibido que está la famosa iglesia subterránea es decir se reúnen escondidas incluso en cavernas también está el proyecto del gobierno chino desde hace un año de sacar a la luz no estoy seguro si ya salió creo que no la nueva versión de la Biblia su versión con sus ajustes tales como uno que ya mencioné el evento de la mujer adúltera en donde en su versión Yeshua mismo o Jesús apedrea a la mujer y todos la apedrean hasta la muerte se lo merece porque rompió las reglas bueno dice la escritura en Deuteronomio en Apocalipsis no cambiarás ni una tilde ni una yod ni una tilde ni una coma no la menearás no le cambiarás nada porque todas las plagas y maldiciones te van a caer yo les pregunto cómo está China ahorita no sé si han visto las noticias en términos de la naturaleza Xi Jinping es un personaje en donde el espíritu de la antimachía mora y qué creen lo tienen encumbrado en la ONU en las diferentes lugares del mundo en el Fondo Económico en el Fondo Monetario Internacional en el Fondo Económico Mundial creo que estoy seguro que esos son los docentes ¿por qué? pues porque China tiene dinero bueno vamos a seguir viendo adelante octubre 7 Venezuela en las elecciones presidenciales Hugo Chávez una vez más vence a su opositor en este caso Enrique Capriles para según él continuar con su gobierno de corrupción y poder pero hubo un detalle que él no tomó en serio y es que nadie puede maldecir al pueblo de Israel y salir ileso como dice Génesis 12 3 Génesis 12 3 dice lo saben ya lo conocen dice al que te bendijere yo te bendeciré yo lo bendeciré y al que te maldijere yo lo maldeciré la promesa que le hizo Abraham acerca de la descendencia acerca de su pueblo Israel ¿ok? adelante de modo que el 30 de diciembre de este mismo año aunque no es la versión oficial tiempo después estableció que él había muerto cerebralmente ese día oficialmente su muerte fue hasta el 5 de marzo del 2013 pero esto lo mencionamos porque dicho evento daría pie y entrada al vicepresidente de las funciones al dictador Nicolás Maduro el cual ya sabemos y conocemos a donde ha llevado a ese país ¿qué les parece? no diciembre del 2012 noviembre elige ah para ti tantito pausa en diciembre perdón en 2012 entra en juego otra vez o se mantiene Vladimir Putin entra Xi Jinping otra vez se reelige o bueno no se reelige sino que manipulan y ganan el de Irán entra en escena Nicolás Maduro que está alineado de igual manera con ellos y uno puede decir ah pero pues ¿qué dijo Chávez? miren lo iba de hecho lo escribí originalmente escribí la declaración que hizo contra Israel y es tan fuerte que mejor la quité la quité porque al momento de que alguien la lea no quiero que la lea verdaderamente el hombre de manera abierta maldice a Israel y dice desde el fondo de mi alma y de mis vísceras te maldigo ¿qué pasó? se murió ya sabemos a dónde ¿quién es el hombre? dice la escritura para que de él tengas memoria y ya sabemos en dónde está siguiente por favor noviembre noviembre 6 elecciones presidenciales en Estados Unidos y Puerto Rico dejando como presidente electo por segunda ocasión a Barack Obama y como vicepresidente a Joe Biden ¿qué les parece? fue el periodo presidencial en donde los Estados Unidos tuvieron más problemas en términos sociales bueno a reserva del que están ahorita aclaro a reserva del que están ahorita donde se tomaron la mayor cantidad de las decisiones de retirar las escrituras de los baños ¿cómo se llama? mixtos y cantidad de iniciativas contrarias a la palabra de Elohim y ya sabemos por ejemplo como Joe Biden tuvo la osadía de oficiar ya ven que ahí en Estados Unidos muchas personas pueden así como que oficiar bodas puedes no necesariamente tienes que ser alguien del clero este sino puedes oficiarte como ministro para oficiar bodas de manera relativamente fácil este él ofició una boda homosexual en la Casa Blanca años más tarde ¿la Casa Blanca? es correcto y esa es la persona que tienen ahorita por la cual votaron por eso desafortunadamente los Estados Unidos van a tener la retribución de su elección y ya la están teniendo bueno noviembre 29 reconocimiento de Palestina como estado observador no miembro de las Naciones Unidas esto vino a impulsar lo que en estos días está sucediendo y si recordamos la región de Palestina viene en conflicto desde los tiempos de la conquista de la tierra prometida así es ay 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 y si hubieran hecho caso si hubieran hecho caso Josué y los suyos cuando el Señor les dijo saca a esa gente de los jebuceos de ahí de la región de Jerusalén porque es la región en donde estaban por eso jebuceos sácalos y mátalos y échalos fuera y qué hicieron vamos a cobrarles impuestos mejor no los matamos los hacemos tributarios nuestros y después no los pudieron sacar crecieron en número y los expulsaron a ellos y fue hasta el tiempo de David que se pudo recuperar ese territorio pero la la pugna viene desde ahí y nunca ha terminado pero casualmente en 2012 se le reconoce como estado no observador ante la ONU cuando ni siquiera es estado nunca ha sido un país pero a ella se le dio al menos presencia qué pasó hace un mes y qué ha pasado desde ese entonces todo el movimiento antisemita cantidad de rabinos este chicas este lastimadas asesinadas judías o israelitas no necesariamente recuerden que no todos los israelitas son judíos y no todos los judíos son israelitas este pero el antisemitismo es lo mismo todo aquello todo aquello que vaya en contra de los descendientes de Sem no ahora incluso ya hasta ven mal a Israel cosa que no ha sido nada nuevo pero en fin noviembre 2012 adelante este mamá ya más se faltó algo algo dime es un paréntesis extraño es cuando entra Enrique Peña Nieto lo iba a poner lo iba a poner iba a poner a Enrique Peña Nieto como dentro del evento pero como no mira no conozco muy bien qué fue lo que hizo o sea más más lo que todos escuchábamos y lo que se decía no quise nada más poner por ponerlo pero sí definitivamente en diciembre él tomó posesión en México y sí fue uno de los sexenios más malos sí pero qué crees ya preparaba el camino para el que le había de seguir ok aquel que le había de seguir ofreció al país a los dioses paganos en la plena inauguración pero bueno en fin vamos a continuar eventos en los cielos naturales génesis uno catorce hub treinta y ocho treinta y uno al treinta y tres marzo seis tormenta solar de dimensiones muy superiores a las habituales mayo veinte eclipse lunar penumbral que dejó en oscuridad el hemisferio norte del planeta pero principalmente al polo norte como tal a partir de ahí se comenzará a suscitar suscitar con más frecuencia los deshielos ropimientos y descaja desquebrajamiento de glaciales la drástica disminución de la superficie congelada en el ártico noviembre trece eclipse solar total visible en el norte de Australia y en el Pacífico Sur pero sin realmente tocar la Antártida le sigo este vamos a leer Génesis uno catorce quien lo tiene adelante la creación del la creación del mundo cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra la tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida las aguas estaban cubiertas pero ese es el uno ese es el uno más bien el catorce Lili por favor el uno no es el uno no te preocupes sí porque dije es un chorro pero bueno el cuarto día de la creación dijo entonces Dios quiero que haya en el cielo luces que se paren el día de la noche luces que indiquen las estaciones los días y los años luces en el cielo azul que iluminen la tierra y al instante se hizo así ese es el catorce ¿verdad? catorce y quince ah está bien están juntos en mi Biblia está fenomenal este nada más allá hay que aclarar algo recuerden esto ya lo estudiamos cuando en la Biblia dice señales para las estaciones esa palabra estaciones es moadim moadim en realidad es para todas las citas las reuniones las convocaciones los días apartados eso es lo que significa esa palabra no es estaciones de de el año mavera verano invierno no 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 eso no significa ahí ahora vamos a ver qué es lo que dice Job 38 31 al 33 roleo adelante ¿podrás tú atar los lazos de las pléyades de las pléyades o desatarás las ligaduras de Orión sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con tus hijos supiste tú las ordenanzas de los cielos dispondrás tú de su potestad en la tierra ahí ¿verdad? tremendo y esto es parte del sustento que vamos a utilizar o que ya ahorita está dicho pero sobre el cual nos basamos para establecer que Elohim ya había conferido los nombres de las constelaciones a los hombres los griegos solo las modificaron o las ajustaron y le dieron un sentido pagano por eso ellas lo hicieron ellos lo hicieron desde el punto de vista astrológico de predicción de agorería de hechicería pero Elohim lo dejó por efectos de astronomía observancia de los cielos por eso incluso reta a Job y le dice ¿acaso tú ¿acaso tú sabes cómo le dice? dice ¿podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¡qué tremendo! lo que quiero que veamos es parte de la siguiente sección la semana entrante espero que tengamos tiempo de verlo ya finalmente porque es una que he querido hacer y por una u otra Elohim me lleva a hablar de otra cosa diferente pero cada vez que hay un eclipse un eclipse lunar para efectos específicos y bueno y también solar pero lunar viene un efecto que se llama tiro gravitacional en mayor o menor medida es decir cada vez que hay un eclipse lunar a la postre en los siguientes días semanas y de ahí en adelante empieza a haber alteraciones en muchos aspectos dependiendo qué tan cerca sea qué tan cerca esté cómo se den las condiciones eso lo estoy diciendo desde el punto de vista de ciencia es que se afecta más o menos en términos muy simplistas claro a partir de ese momento que hubo ese eclipse penumbral el cual puso en oscuridad a la parte norte del al polo norte del planeta ¿qué creen? empezó a haber todo el resquebrajamiento de los glaciares el deshielo la disminución del ártico de la zona congelada del ártico no es casualidad o no acaso leímos hace rato y es lo que quería decir hasta hace ratito pero me aguanté no acaso leímos hace rato que Elohim tiene preparado algo ahí en el hielo ahí está guardadito esperando a que salga perdón me perdí pero a partir de qué es esto ¿cómo? o sea dices a partir del 2012 a partir del 2012 se empezó a dar todo eso si ustedes ven una fotografía del 2012 del ártico y la ven ahorita se van a asombrar la cantidad de hielo que ha perdido y todo lo que eso ha conllevado a que incremente el nivel del mar cantidad de animales mueran personas afectadas y n cantidad de otras cosas el calentamiento global que ahora ya todo es el calentamiento global si te duele la pierna es por el calentamiento global si no tienes trabajos por el calentamiento global la COVID es por el calentamiento global todo el calentamiento global o sea esa es la muletilla que se agarraron los gobiernos para echarle la culpa a eso y en fin yo no estoy diciendo que no hay afectaciones en el mundo sí pero Elohim lo ha permitido y él ha ido dejando que los sucesos tomen lugar porque tienen que hacerlo tienen que pasar no importa las cosas que hagamos como seres humanos de todas maneras él va a cumplir su propósito y aquí hago un paréntesis entonces eso significa que nos están tocando muchas cosas claro claro que sí antes yo tenía la postura de que como sus hijos no íbamos a atravesar por la tribulación mi postura ha cambiado drásticamente y eso más bien porque he empezado a entender la Biblia de una forma más correcta pero a lo que me refiero es a esto su novia es decir nosotros no atravesaremos la gran tribulación ok es decir los bombazos los asteroides este los ataques demoníacos todo eso eso no porque no hace sentido por muchísimas cosas en la escritura al contrario él quiere una novia santa bonita con un vestido blanco que se entienda lo que estoy diciendo y no quiere una novia golpeada cortada este no bueno pero entonces ¿qué es lo que sucede? cuando nosotros vemos el pasaje de Éxodo en donde Egipto recibe las plagas yo les pregunto ¿qué no acaso la nación de Israel estaba ahí en medio en Egipto? cuando las plagas tuvieron lugar sí claro que sí pero no los tocaron el Señor hizo el milagro de que ellos se podían asomar de esto no tengo duda alguna afuera de su casa y veían cómo estaban en tinieblas los de Egipto y ellos tenían luz o tenían ranas y estaban las ranas pasando ahí por las calles de Egipto y las ranas no saltaban hacia adentro de las casas de los hebreos y así como eso lo demás es lo mismo muchas cosas que están pasando no están tocando para aquellos que le amamos pero no acaso cantidad de personas están perdiendo su hogar por inundaciones deslaves temblores volcanes incendios o cabones de cabones literal la tierra se los está tragando como en la escritura literal bueno es que no me quiero adelantar mucho porque son eventos de los que vamos a hablar después entonces bueno eso fue los eventos de los cielos naturales esto solo es el 2012 ahora con respecto a la década completa no voy a ahondar como en el 2012 ok la siguiente sesión va a ser muchísimo más chiquitina nada más para destacar ciertos eventos adelante Lili por favor ayúdame con este último bloque dice entretenimiento particularmente el cine segundo corintios 4 4 11 13 14 y apocalipsis 12 9 23 julio 20 se estrena la película The Dark Knight Rise el caballero oscuro de la noche asciende en la aurora colorado en el cine century 16 se produce un tiroteo llevado a cabo por un pistolero solitario dejando un salvo de 12 personas muertas y 59 heridas esto no es de extrañarse tampoco tal título no fue al azar sentó el precedente una vez más en otro de los ámbitos de la vida diaria de la humanidad el cine estableciendo clara y literalmente la ascensión o aparición con más fuerza deja Satán en la tierra tampoco es extrañarse que el personaje principal de esta película sea la franquicia más exitosa de dicha compañía un individuo que comete actos en contra de las leyes de los hombres disfrazadas como buenas debido al trasfondo de una incapacidad de las autoridades pero que dicho personaje se mueve a través de las sombras y la oscuridad de la noche vale la pena agregar que aunque ese personaje no posea superpoderes él es uno de los líderes de toda la franquicia y aunque muchas otras películas por su adelante adelante perdón y aunque muchas otras películas por supuesto se estrenaron ese año se destacó esta por el incidente mencionado pero hubo dos más exitosas ese mismo año Avengers Los Vengadores y Skyfall Caída del Cielo ¿crees que es casualidad? Mira miren que es tremendo el caballero oscuro asciende o el caballero de la noche asciende ese fue el título y sabemos perfectamente a qué personaje se refiere a qué personaje me estoy refiriendo de la franquicia esta de los superhéroes al personaje de nombre Batman no fue casualidad tristemente que bueno pues muchas personas fallecieran ese día y resultaran heridas y tampoco es casualidad que la película más exitosa fue aquella que promueve toda una serie de superhéroes que hacen pensar a la gente que ellos tienen el poder o que se puede llegar a tener el poder tal como un dios y vencer a todo lo que se les ponga enfrente y hacer como ellos quieran etcétera 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 no estoy cuestionando si una película es entretenida o es o algo de ese estilo tiene buenos efectos no estoy cuestionando eso estoy cuestionando el fondo y la aparente casualidad la primera más taquillera fue esa de Avengers la segunda fue Skyfall si no me equivoco que fue de James Bond y significa caída del cielo o la caída del cielo mmm que peculiar título y el caballero oscuro asciende vamos a leer los versículos por favor segunda carta a los corintios cuatro cuatro lo tengo adelante en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios mmm quien es el dios de este siglo a Satán exacto vamos a ver que dice segunda corintios once tres ahí mismo once tres pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Yeshua tremendo el catorce del once también por favor y no es maravilla porque el mismo a Satán se disfraza como ángel de luz qué les parece no les resplandezca la luz del evangelio se disfraza como ángel de luz y dice que nos va a extraviar o que no no que nos va a extraviar que va a extraviar a muchos a través de sus sentidos no acaso hablamos de los eventos de los eventos multi multi ¿cómo se dice? multitudinarios 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 no acaso tienen siempre luces sonido dijimos efectos especiales humo mujeres con poca ropa cada vez con menos ropa literal cada vez con menos ropa este cada vez más haciendo actos vejativos insinuativos y sexuales me refiero en la insinuación en frente de miles y o millones a través de las transmisiones pero aquí les va algo más fuerte ¿no acaso hay muchos lugares que dicen amar al señor pero que se basan en emocionalismo y utilizan grandes volúmenes de música emoción humo pantallas luminosas y demás cuidado digamos cuidado de que nuestros sentidos no sean los causantes de ser extraviados de ser engañados del camino correcto con esto aclaro no quiero decir que algunos lugares congregaciones iglesias llámale como quieras que utilicen luces o que utilicen efectos sea con el propósito de engañar a la gente no estoy diciendo eso estoy diciendo el espíritu que se mueve pero eso tiene que ser discernido a través de cada uno debido a la relación y comunión que se tiene y por el espíritu del señor por el ruach el santo espíritu de dios que more en nosotros y que nos diga aquí hay algo raro esto no está bien suena bien bonito o está padrísimo pero no es del todo no me trae paz no me da gusto si me pongo bien contento pero después después estoy igual el que tenga oídos oiga vamos a ver qué dice Apocalipsis el 12 9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él ¿a quién engaña? ¿a quién engaña? ¿a quién dice que engaña? al mundo entero al mundo entero el mayor engaño uno de los mayores uno de los mayores engaños para el mundo entero está teniendo lugar y no me refiero a engaño porque sea mentira sino porque Hasatán se ha encargado de imponer el miedo en el mundo de ponerlo de rodillas por temor y ese es el engaño ¿cuál engaño? el no confiar en nuestro Salvador el poner la mirada en otras cosas nuevamente el que tiene oídos para oír lo oiga adelante Marta por favor y el otro es 23 y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las lesiones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo el enemigo está vencido es un ángel caído vencido se arrodilla ante nuestro Adonai ante nuestro Elohim se arrodilla ante Yahweh y tiene que pedir permiso eso nunca lo olvidemos nunca lo olvidemos de modo que aun cuando hemos estado leyendo todas estas cosas quiero cerrar con esto ayúdame por favor este Ilan y aunque podríamos seguir hablando y hablando de otra cantidad considerable de eventos estos que se presentan dan un panorama bastante acertado del por qué decimos que el año 2021 fue un año 2012 ah lo siento del año 2012 fue un año de transición y de destape de las fuerzas del mal ahora en la ahora a la distancia nueve años más tarde vemos las consecuencias de esos eventos o al menos algunas las alcanzamos a percibir pero para ir un poco más allá analicemos algunos eventos de esta última década y veamos cómo están todos conectados a la realidad que vivimos hoy de alguna manera seamos atentos a la advertencia de la parábola de la higuera de Mateo 24 que ya conocemos y estudiamos anteriormente ciertamente estamos viviendo los tiempos finales y para cerrar este pequeño bloque es altamente altamente es altamente necesario recordar ok es altamente necesario recordar que nada absolutamente nada se sale el control de Adonai inclusive aún cuando él cuando él cuando él permita que la maldad avance y aparentemente prospere todo es parte de su plan divino de restauración que ha de tener lugar andemos en santidad anhelando el regreso de Yeshua Hamashiach Amén ayúdame a leer por favor este mamá el versículo que está a la derecha dice el que forma la luz y crea las tinieblas el que causa bienestar y crea calamidades yo soy el señor el que hace todo esto destilad oh cielos desde lo alto y derrame justicia a las nubes ábrase la tierra y dé fruto la salvación y brote la justicia con ella yo el señor todo lo he creado hay del que contienda con su hacedor el tiesto el tiesto entre los tiestos de la tierra dirá el barro al alfarero que haces o tu obra dirás él no tiene manos él no tiene manos él no tiene manos ¿qué está diciendo ese versículo? yo soy soberano yo hago lo que me place y voy a ejecutar lo que tengo que ejecutar y va a caer de todo justicia salvación prosperidad calamidad bienestar luz tinieblas muchas de esas cosas ya están sucediendo desde hace un tiempo con muchísima más fuerza y hay una razón de ser que esperamos ver la semana entrante Adam quiero pedirte nada más que termines con este último versículo porque tenemos que entender esto y tenemos que recordarlo y que nunca se nos olvide adelante por favor ¿cuál es el versículo? el de hasta abajo de tu pantalla papi es que no hago nada te digo que mi pantalla está en negro ah discúlpame apocalipsis 22 12 he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra amén papi te damos tantas gracias te damos tantas gracias en esta tarde porque porque nos permitiste reunirnos una vez más papá la intención del día de hoy ha sido solo presentar un panorama acerca de todo aquello que tú estás permitiendo pero que tal vez no habíamos prestado atención y que ahora con esto veremos con ojos más cautelosos ciertas cosas porque necesitamos ser santos porque necesitamos estar apartados porque los tiempos se acercan porque la puerta es estrecha papá te amamos queremos estar en santidad contigo guárdanos guarda nuestros ojos guarda nuestros oídos guarda nuestras manos nuestros pies porque es la acción y aquello que nos lleva a hacerlas guarda nuestro corazón porque sobre todas las cosas tú nos dices que hay que guardarlo pues de él mana la vida papito eres bueno ponemos en tus manos esta enseñanza que pueda llegar a más personas y que infundas en nuestro corazón la esperanza de que nada absolutamente nada se sale de tu mano todo está bajo un plan perfecto que tú permites alabado seas Yahweh alabado seas papá tú eres el dios de los ejércitos celestiales ven pronto porque el mundo está muy mal anhelamos el regreso de tu hijo en el nombre que es sobre todo nombre en el de él en el de Yeshua rogamos y te damos gracias una vez más papá amén y amén bueno vamos entonces en este momento a vamos entonces en este momento a rápidamente decir a las personas que nos ven en las redes sociales gracias gracias por ver el video recuerden como siempre no monetizamos los videos compártelo mándalo a todas las personas que puedas y si en tu corazón está el apoyar este ministerio vas a encontrar en la descripción en el video los datos las referencias para poder hacerlo y pues nada que el OIM te bendiga grandemente y gracias por la respuesta que hemos tenido en las redes sociales particularmente en Facebook sigan recomendándonos manden la página únanse al grupo contribuyan etcétera etcétera que el OIM te te bendiga grandemente gracias gracias por ver el video y ahorita vamos a terminar la grabación nos quedamos los demás aquí conversando un poquito pero si tú estás viéndolo en YouTube que tengas un excelente día hasta luego